Y vuelve, vuelve, desde Inava Internacional Igual aquí es Ecuador, el hijo en tu corazón Con más fuerza que nunca Chiroquita de mi vida, deja ya de fastidiar Amorcito de mi vida, deja de pensar tonteras Si yo llego a casita, muy tarde y en oscuras Es porque en mi trabajo, he tardado amorcito Es porque en mi trabajo, he tardado amorcito Cántale, cántale licor Amorcito tú sabes, que yo soy solo tuyo Cariñito tú sabes, que yo soy solo tuyo Chiroquita yo te pido, que la deje de cenar Calma, calma amorcito, eso es lo que te pido Esos malditos celos, te consumen mi vida Esos malditos celos, te consumen mi vida Ya basta de celos mujer Así, así, así Chiroquita de mi vida, deja ya de fastidiar Amorcito de mi vida, deja de pensar tonteras Si yo llego a casita, muy tarde y en oscuras Es porque en mi trabajo, he tardado amorcito Es porque en mi trabajo, he tardado amorcito Amorcito tú sabes, que yo soy solo tuyo Cariñito tú sabes, que yo soy solo tuyo Chiroquita yo te pido, que la deje de cenar Calma, calma amorcito, eso es lo que te pido Esos malditos celos, te consumen mi vida Esos malditos celos, te consumen mi vida Para toda mi gentecita Mi gente, gente Para costa, sierra Y el oriente amazónico O a la quiza, por supuesto Sa, 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 sabor Y el oriente amazónico